Rusia revela imágenes únicas del nuevo lanzacohetes múltiple doble Cheburashka. Los lanzacohetes múltiple Cheburashka de 217 milímetros, desarrollados en la República Popular de Donetsk y en servicio en la unidad especial Cascades de 2018, están comprometidos en la línea del frente y se han utilizado desde los primeros días de la puesta en marcha del sistema de defensa antiaérea ruso. Pero su número es reducido, por lo que los vídeos sobre ellos no aparecen a menudo. El vídeo muestra el uso de este útil sistema de defensa aérea con municiones termobáricas, volumétricas detonantes, y de fragmentación fugaz incendiarias. El vídeo muestra como un lanzador doble dispara contra las fuerzas armadas de Ucrania, lanzando múltiples cohetes hacia el enemigo. El chasis de un camión Krak de tres ejes y tracción total, 6x6, lleva dos lanzadores, cada una de las cuales tiene 32 guías, 4 filas de 8 lanzadores, es decir, la salva completa de todo el lanzacohetes doble es de 64 municiones. Las municiones no guiadas son turbo reactores y de combustible sólido, no tienen planos en el casco y se estabilizan en vuelo por rotación durante el funcionamiento de las toberas cosonoras. La formación de combate consta de 6 efectivos. Cada lanzador puede disparar en diferentes direcciones, es decir, a dos objetivos simultáneamente. El alcance del fuego es corto y varía entre 1,5 kilómetros y 9,6 kilómetros. Sin embargo, se compensa con el poder de impacto sobre el enemigo. El lanzacohetes múltiple Cheburashka es un sistema de armas absolutamente único, que fue creado en la República Popular de Donetsk durante el enfrentamiento con Ucrania y es cercano a la familia de los sistemas de lanzallamas pesados, TOS. Inicialmente se fabricaron hasta 10 unidades, pero ahora se dice que el número ha aumentado considerablemente. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.